La 34ª, que se realiza desde la creación del Consejo Federal Agropecuario, participan en la misma todos los ministros o secretarios de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales o en sus respectivas provincias, como estén instrumentadas dentro del Ministerio de Economía o sus delegaciones. Cada uno de ellos trae como objetivo el presentar recomendaciones a la presidencia del Consejo Federal Agropecuario y a la Secretaría Ejecutiva que represento. Esas recomendaciones son de muy distinta índola, muy variada, y que nosotros a su vez, una vez aprobadas por el plenario, debemos seguir y proseguir hasta su efectivización o realización a través de los distintos organismos a los que van dirigidos. Ya sea Banco Nación, si son solicitudes especiales de crédito, variaciones sobre tasas y demás, ya sean mejoras en una red de riego que correspondería a Agua Energía. Lo que es indudable es que hay diversos sectores o diversas provincias que tienen un volumen de cosecha mucho más elevado que otros. Es decir, los planteos que usted está diciendo que se hacen, las preocupaciones, son por sectores también. Exacto, sí, cada uno se forman, en la mecánica que se hace, después del plenario que se inicia, se forman comisiones, producción animal, vegetal, o las que las mismas provincias vayan dictaminando, porque el Consejo Federal Agropecuario es de las provincias y son manejadas por voluntad y actos propios que se deciden en el momento, acá en el Consejo Federal Agropecuario, por las mismas provincias. Gracias.